El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que lo peor de la crisis en su país ya ha pasado y 2020 será mejor. Piñera afirmó que los chilenos deben hacerse cargo de aprender las lecciones para construir un mejor país y apuntó que su gobierno no tuvo la suficiente sensibilidad desde el 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social y no comprendió cómo actuar con urgencia. A pesar de pedir perdón por sus errores durante el inicio de la crisis, defendió las acciones de los carabineros, el grupo policial que realiza acciones de contención en las protestas, pero que defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado como culpables de la mayor parte de las agresiones contra los manifestantes. Piñera se manifestó arrepentido por emplear la palabra guerra para referirse al conflicto social que vive su país. Aseveró que no estaban en una batalla, pero se enfrentaban a un enemigo poderoso, que no respetaba a nada ni a nadie, que debían confrontar y no minimizar el peligro que eso significaba.